Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 Mu